La información que el día de hoy tenemos sobre los eclipses es simplemente inverosímil, pero si es verdad no vuelvas a ver un eclipse ni con lentes especiales, lo mejor es evitarlos, los eclipses, los eclipses son eventos místicos negativos y un científico descubrió todo lo que te puede pasar por verlos, obviamente esto no les pasará a todas las personas y no porque veas uno ya te sucederá lo que a continuación te diré, pero tarde o temprano te pasará, un científico hizo una prueba con un hombre que se prestó voluntariamente para descubrir qué efectos podrían tener los eclipses, lamentablemente este sujeto vio el eclipse del 8 de abril del 2024, tuvo la mala experiencia ya que al mirar el eclipse le dio un fuerte dolor de cabeza y desde ahí perdió toda su memoria, ahora no recuerda nada y lo peor de todo es que perdió todos sus conocimientos básicos, qué quiere decir esto, ya no deberías volver a ver un eclipse, porque si lo haces algún día por observar un eclipse perderás tu memoria y no recordarás nada de tu vida y además perderás conocimientos básicos como escribir, hablar y también te costará trabajo moverte, y es que el especialista que descubrió esto, dice que cuando ocurren los eclipses, los ovnis aparecen y aprovechan para robarle mediante la tecnología del aparato volador, su memoria y sus conocimientos, y esta información es pasada a computadoras muy avanzadas que pueden responder todo tipo de preguntas y de datos, ya que funcionan con una especie de inteligencia artificial que entrena la memoria y el conocimiento humano para resolver cualquier tipo de problema matemático o científico, es así que ya lo sabes, rechaza ver los eclipses porque te pueden robar todo tu conocimiento y memoria, y a cambio de esto podrías quedar con el intelecto de un canino, por eso es muy peligroso, hay que decir definitivamente no a los eclipses, pero ahora déjame tu opinión en la caja de comentarios, has tenido alguna experiencia extraña con los eclipses y que opinas sobre esta información, te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mi.